Lo impredecible de un jugador y la ocurrencia, bueno, todo eso era él. El mago Capria y el placer de ver jugar al Burrito Ortega. ¿Qué te dio el Burrito Ortega como espectador? Bueno, el placer de verlo jugar, de verlo enganchar, de tenerlo tan cerquita y ver las cosas que hacía dentro de un campo, sobre todo como rival. Lo sufrí mucho más. Recuerdo a todo el mundo del Racing que teníamos en esa época, pero el River de esa época era tremendo. Michelini con él, sigue Orteguita, ahí está el Burrito, el Burrito, el Burrito, qué bueno, qué bueno, Navas le quedó para el Príncipe. Es muy educativo lo que tenía Ariel. La impronta y el azar y lo impredecible de un jugador y la ocurrencia, bueno, todo eso era él. O sea, en un momento donde vos decías pegarle al arco, él te enganchaba y después la tocaba a un palo o la picaba. Por eso fue un jugador extraordinario, porque a su habilidad natural le fue agregando mucho aplomo en lugares donde normalmente el futbolista se pone nervioso. Orteguita está habilitado, está habilitado, Orteguita, 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 Orteguita. Orteguita, 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 Orteguita